En esta clase les voy a mostrar esta maquinita de cortar cabello, que es para hombres, aquí lo que tiene es que le vamos a hacer la limpieza de las navajas, una limpieza profunda porque tiene mucho cabello, entonces les voy a mostrar como hace ese ruidito por causa del cabello que se queda aquí almacenado, la voy a prender, así cuando lo loco la prendo, suena así como que un ruidito feo, y bueno eso no está bien para este tipo de aparatos, no debe de oírse bien, y también le voy a cambiar el cable, pues este aquí como ven miren, está todo feo, le añadieron uno, entonces la señora que quiere que se la componga, me trajo este, este cable que este aparato ya no sirve también, y ya, solamente se lo quito y se lo coloco acá, es todo lo que voy a hacer y vamos a empezar. Entonces vamos a abrirla para hacer una limpieza profunda con un pincelito. Bueno miren aquí tiene muchos pelitos, tanto aquí, tanto acá, aquí ya está. se le metieron por dentro, entonces este va a ser una limpieza, primero se lo vamos a sacar así, ya así le vamos a limpiar con, con esta. Bueno vamos a quitar los tornillos para achicar el contacto, aquí ya vimos que pues realmente no está muy sucia, a lo mejor si la persona si, si tiene limpieza con sus aparatos, y ya de paso voy a cambiar el cable. Ahora sí, ya le quité los tornillos, se le saca el contacto que es este, aquí también tiene restos de cabellita, ahora sí vamos a quitar el cable, y bueno aquí como ven ya tenía muchas añadiduras, y pues la señora trajo este cable para colocárselo, lo que voy a hacer, a continuación lo que voy a hacer es darle servicio al interruptor, aquí como pueden ver estos interruptores pues casi no los venden, es muy difícil, entonces aquí como ven, en este postecito ya está como muy carcomido, por eso es que a veces hace contacto, y a veces no, entonces para quitar ese postecito, se le coloca su tornillito, para poderlo sacar bien, entonces lo voy a, lo voy a colocar, más o menos así, y con una pinza voy a sacar todo el postecito junto con el tornillo, esto se debe hacer con mucha fuerza. Ahora lo voy a colocar aquí en una prensa, porque así con las manos se me dificultan poquito, y ya solamente lo voy a palancar para abajo, y ya, salió más rápido creo así que con las manos, y ya entonces, ese es el postecito, y aquí como ven ya está carcomido, aquí, que es donde pegaba. Como estos postecitos no los venden en ningún lado, lo que voy a hacer, solamente va a ser cambiarle la posición, por ejemplo, estaba así, aquí, ahora esto que está mal, se lo voy a colocar para atrás, y así ya va a ser buen contacto, aquí en la parte buena. Entonces, se le va a poner hacia abajo así con la mano, primero, para que se sujete, después voy a utilizar un desarmador, listo, esto, se lo coloco aquí, y le voy a dar unos golpecitos. Bueno, así, entonces ya va a ser buen contacto, miren, porque ya le quitamos la parte que estaba acá comida, se la echamos para la parte de atrás, ya, pues ya se quita. Ahora sí, ya hace bien buen contacto, porque le cambié la parte que estaba acá comida para atrás, y ya no se atora. Pero, pues acá seguimos, le vamos a colocar el cable, aquí vemos que ya no está muy sucia, no va a necesitar limpieza así profunda, y ya, le vamos a aplicar. Ahora, este cable tiene terminales de enchufe, que no son las mismas acá, estas son terminales de ojito. Entonces, lo que voy a hacer, este cable que le quité, lo voy a cortar desde acá, y este lo voy a cortar solamente de aquí, porque vamos a utilizar estos pedacitos de cable. Ahora sí, pues vamos a pelar estos pedacitos. Los pedacitos, que son los que vamos a utilizar, los vamos a colocar aquí, se los vamos a añadir. Entonces voy a utilizar esta, que es un cortador de cable, entonces más o menos así. Miren, es muy fácil. Igual voy a hacer lo mismo con el otro. Aquí también se le tiene que cortar, o más o menos poquito, pero voy a utilizar estos espaguetis, se los voy a colocar, y ya lo que sobra es lo que voy a pelar. Y ya solamente se van a trenchar. Bueno, como este tipo de alambres tienen un hilito en medio, para que haga flexibilita, entonces le voy a soldar aquí. Bien. 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 Bueno, ya que están bien soldados, se les sube el espagueti. Bien. Y entonces, pues ahora sí, ya se lo podemos colocar aquí. Me falta el interruptorcito este. Yo voy a colocar el interruptor, este va aquí, este va acá, y estos dos van juntos. Entonces, vamos a colocar los tornillos. Entonces, vamos a colocar los tornillos. Entonces, este va a ir aquí. Y ya el último va a ir aquí, en este otro. Entonces, vamos a colocar los tornillos. Vamos a colocar los tornillos. Bueno. Bien. Bien. Y ya el último va a ir aquí, en este otro. Bueno, ahora sí ya que todo está bien Vamos a la prueba Bueno, ya vieron que ya no se oye ese ruido Que al principio se oía así medio feo, medio turbiado Ya no se oye Bueno, y ya lo último que falta pues es sacarle filo aquí a las navajitas Entonces pues vamos a hacerlo, se desconecta por precaución y vamos a empezar Bueno, antes de sacarle filo a la navaja y sacarla Se le va a colocar pues la tapita Y bueno, para quitar las navajas solamente le voy a quitar este dos millón en medio Y bueno, aquí pues pueden ver que tiene pelo Se lo voy a retirar Miren, aquí también tiene más pelo Yo también se lo voy a quitar Bueno, aquí como ha estado más dificilito para quitarle cabello, los pelos Se lo saqué con todo y esponja Y como pueden ver esa esponja También tiene restos de cabello de pelo Ahí se lo voy a quitar con mucho cuidado Ahora para poderlas apilar se utiliza una lija de granos Mi 500, como dice, que es la madrugadita Y ya están aquí bien limpiaditas, bien limpias Voy a colgar una gotita de agua Más o menos así Y voy a dar movimientos así circulares Y bueno, lo mismo voy a hacer con la otra también Aquí después de la primera tallada que le dimos La observamos, la limpiamos con algo Y aquí vemos que todavía quedan restos oscuros Entonces debe quedar así brillantita Entonces le vamos a echar un poquito más de agua Y vamos a igual hacer el mismo proceso En círculos Hasta que ya queden bien, bien, bien limpias Bueno, aquí como pueden ver ya están más brillantes Ya le saqué filo Y ya que otra vez se le vuelve a colocar en su lugar Esta conquita que le saqué para limpiarla Que la vuelvo a poner aquí Bueno, pues ya están bien afiladas Se le acomoda aquí bien la esponjita Ahora se le coloca esta Y pues arriba va esta Ahora se le coloca el tornillo Bueno, aquí ya está armada Vamos a probarla Mira, ahí ya no se oye ese ruido feo que se oía Entonces ya se apaga Ya vieron Ya están afiladas Y bueno, ya eso es todo el video Aquí les enseñé paso a paso Cómo repararlas Y qué le hice Cómo sacarle filo Y bueno, nos vemos en la próxima clase Adiós ¡Vamos!